...algún día, y esto ha sido una poesía, que escribimos los dos Único, en cada capítulo, me quiere el tiquillo Acredití que me viste a ver a Lucho Valentino Son cosas de letino, gracias a Dios que nos juntó Quéreme mientras se pueda La vida es una rueda que te da mi cuenta Al final nada queda Yo no he visto la primera historia de que alguien se muere Algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que tú eres Ahí mi compañera Esta vida es pasajera Aunque te quieras pa' la eternidad Toda la vida tiene su principio y su final Y yo no somos decepción, no te sientas mal Y si me voy que seas feliz, antes de llorar Por eso quiere ver Que amo el ángel Haciendo una historia de que no se olvida Yo he visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas y es Hay amores tanto chicos Nadie los entiende, no son loquicos Pero cuando el amor es entre todos Las mariposas no son pólitos Quéreme mientras se cuidar Que la vida es una rueda Que la vida es una rueda Que la vida es una rueda ¿Cómo el amor? No son lo que, no son lo que Algo sin hiero Y lo mejor de esta historia es que tú eres Mi compañera De esta vida pasajera ¡Ale, dale! ¡Ale, dale!